Copa Talento Colegial 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 ¡Suscríbete! 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 Luego de un gran partido donde sacaron los tres puntos, pudiste meter un gol para ayudar a darle el triunfo a tu equipo. ¿Cómo te sientes después de este partido? Bueno, me siento muy orgullosa de todas mis compañeras, que lo damos todos en los entrenamientos. Y bueno, de verdad no tengo palabras para expresar. Cuando metí el gol, no había nunca metido gol en Copa Talento y fue muy especial para mí. Lucieron muy bien hoy en el terreno de juego. ¿Cómo se prepararon para afrontar este partido que era complicado? Bueno, la CUT siempre dice que con la actitud y lo que hacemos en el partido vamos a matar a todas las otras jugadoras. Entonces, bueno, nos preparamos dando seis vueltas siempre a la cancha en menos de diez minutos, con mucho físico y parándonos en campo. Por último, Tatiana, ¿qué mensaje le das a tu equipo y a la Barra también, que vino a apoyarlas, luego de conseguir este triunfo y de cara a los partidos que vienen? Bueno, les doy las gracias a todas mis compañeras y a la Barra por siempre venir a apoyarnos. Y bueno, que sigamos así para seguir ganando y sacar los otros tres puntos. Perfecto, Tatiana. Muchísimas gracias y felicitaciones por tu MVP de hoy. Gracias.